Música Sí, la verdad, te dice que sea en el cine La verdad, yo no voy a hacerla Pero vino mi tío Mario Ese que dice que es filmador Digo, director Y me obligó Sí, señores Me obligó Yo le dije que no quería hacerla Pero él, nada Digo, yo no sé por qué, chico Y no puedo defender Yo no voy a tener 24 años cuando estrené mi primera película Ya tenía muchos años de cine Porque empecé a los 15 Pero esta era una primera película Además Se estrenó frente al bar Donde nos reuníamos los amigotes Un bar que ya no existe Así que a veces los amigotes mirábamos del bar La gente que entraba y salía del cine Creo que era el premier Y se festejaba Y se festejaba La asistencia Que fue generosa Pero son recuerdos muy lejanos Fue una de las primerísimas películas hechas en cooperativa En la Argentina Y sin el permiso del sindicato de SICA Fue realmente una película independiente Por supuesto sin crédito al instituto Hoy cuando hablan del cine independiente Yo digo eso era cine independiente realmente Una película totalmente contra sistema Que se pudo estrenar porque tuvo el premio en Venecia Porque si no no se estrenaba Pero fue una película Que hicimos seis personas en total Incluyéndome Yo hacía la cámara en la dirección Alguien que Hacía la producción Un sonidista Un iluminador Y Creo que nadie más Así que se hizo con poquísimos recursos Fue otra de las También primerísimas películas Que se hizo en 16 milímetros Y tuvo un elenco Excepcional para el momento Podemos recordarlo Víctor Alterio Aldo Barbero Sergio Renan Entre otros Walter Vidarte Zipel Incoski Julia Von Grollman ¡Gracias! 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 La película no es una mirada complaciente sobre la infancia Es una mirada dura ¿Cómo la recibió el público Pensando que estamos hablando cuarenta y tantos años atrás? La recibió muy bien Y la Excepto dos Todas las críticas fueron Muy muy elogiosas Una de las críticas no fue elogiosa Dijo algunas cosas Porque esa era una ventaja que teníamos En un momento espléndido de la crítica Una de las críticas que no me satisfizo Porque me pegaba con una Sin embargo decía cosas Tenía muchas razones Y que yo aprendí Diciéndolas A los 16 años Te plantaste delante de tu padre Y le dijiste Que no vas a seguir ninguna carrera formal Y que ibas a dedicarte al cine No Estuvieron totalmente de acuerdo Absolutamente de acuerdo Lo único que me dijeron Algo totalmente razonable Pero entonces Empezaste a trabajar en cine Este Fue una de las Decisiones De las que no me arrepiento Hay muchísimas que me arrepiento Pero esta no Hay un debut Muy Auspicioso O exitoso Siendo muy chico Con un cortometraje Que se llama Nacimiento de un libro Que no es otra cosa que El modo en que Ernesto Zabato Escribe sobre Es y tumbas Es muy difícil responder Cómo se hace Una novela vasta Del tipo de héroes y tumbas Una novela que me ha llevado Muchos años de escritura Y sobre todo Muchos años de obsesión Son fantasmas que habitan En lo más hondo De nuestro espíritu Y que empiezan a pugnar Desde allá Nada de esto es claro Para un escritor Esas figuras Son cada día Más obsesivas Y sentimos La necesidad De concretar Por escrito Sus líneas fundamentales Hasta que En ese angustioso Transcurso Uno mismo Va precisando Figuras Hechos Por ejemplo Un muchacho Casi un adolescente Tenía que ser El centro de la novela El resultado de esa película Solitario Un solo en el mundo Que busca A un adulto En medio del caos La comunicación En medio de la soledad A ver Cómo puedo decirlo Fue nefasto Para mí Y te digo Porque por esa película Ganó El primer premio Al primer festival De film de arte De la Argentina Que incluía Todos los films de arte De la gente Y eso es algo Que no se le puede hacer A un chico De 18 años Y me subí Como dieron los chicos A una nube de pedos Y me costó Mucho Bajarme de ahí Y me costó Mucho No creérmela Y durante Muchos años Y por eso Lo odié De la película ¿Qué opina Tu padre De la película? Bueno A él le gustó Mucho Yo nunca supe Si a mi padre Le gustó mucho Las cosas que yo hacía Porque era mi padre O porque Le gustaban No era concesivo Con las cosas No, no, no No era nada concesivo A partir De 1976 Te transformás En Adrián Quiroga ¿Cuál fue El motivo Por el cual Tuviste ese nombre Ficcional Del 76 Al 83 O sea Concretamente Durante la dictadura militar La gente que me conocía Sabía que yo era Adrián Quiroga Pero era como poner Estas son las películas De encargo Estas son las películas Comerciales No es el cine Que yo hago como autor Te referís a los superagentes A los superagentes A los parchíses Y era por supuesto Porque yo estaba en algo así Como una lista gris No era fácil Filmar durante la dictadura Para algunos Fue mucho peor Que para mí Obviamente Que tuvieron que irse O los mataron Yo podía quedarme Pero ahí Como mirado Y con amenazas Y todas esas cosas Que bueno No era nada En comparación Con las cosas Que pasaron Y además Yo las entendí Creo que erróneamente Porque me costaron Mucho esas películas Luego Como algo que Que me propuse siempre Y que todavía lo tengo Que era Un aprendizaje continuo Yo siempre quise atender Te he llamado cabezón Calla tonto Y usted Más respeto Y en esta cueva De murciélagos Van a actuar Mis angelitos Todo oscuro Todo tétrico ¿Dónde está la luz? ¡Luz! En el 79 Haces tu película En tu filmografía La más importante El poder de las tinieblas Una adaptación De informes paracíos Hay una serie De escenas Que Transmitían La atmósfera De terror Que existía en la Argentina Estamos en el año 79 Plena época De secuestros Y ya donde Ya se sabía Sobre las desapariciones Y la tortura La realidad Nos perseguía La realidad Nos perseguía Algunos sabíamos algo Otros sabían Un poquito Menos Y muchos Sabían Menos aún Pero el terror Estaba Cuando yo hice El poder de las tinieblas La idea fue Pasarla Al momento actual Era el 79 Y efectivamente Esa idea Una secta poderosa Oculta De la que nadie habla Que secuestra Y mata personas Era algo Que estaba En el inconsciente Colectivo De los que sabíamos Más Y de los que sabían Menos En el inconsciente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunas concesiones que yo no me perdoné. Pero en lo sustancial sí la sigo firmando. Tuvo un retorno heroico. Porque fue muy festejado el retorno del director Alterio. Cuando lo llamé le dije... ¿Podés venir? ¿Vas a filmar conmigo? Ni sabía que iba a filmar. Yo lo puse como protagonista. Cuando me dijeron que sí, lo llamé. ¿Pero te parece eso? Y vino y... Casi toda la prensa, menos un diario que era de Macera... Los periodistas y los cronistas era como una habilidad de esperanza eso. Así que... Fue un gran acontecimiento desde el punto de vista cultural. ¿Sabés lo que estaba pensando? ¿Qué? No podemos seguir siempre comiendo afuera. Al fin no hay plata que alcance. ¿Se parece? Y claro que me parece. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cocinar. ¿Estás loco? ¿Y quién va a cocinar? Se aprende, ¿no? Si una mujer puede, no debe ser tan difícil. Claro que no va a salir tan rico como cuando lo hacía mamá, pero... ¿Es la función de estreno que era la de las... No de la noche, pero... Llaman y dicen que hay una bomba en el cielo. Entonces, demoramos la entrada de la gente y nos pusimos a buscar nosotros, como si tuviésemos alguna experiencia, la... la bomba. Y... y yo concluí, digo, no, esta es una amenaza cuando... Cuando se amenaza no se ponen las bombas. Las bombas se ponen y listo. Sí, pero mejor déjalo así, ¿eh? ¿Vos pensás que yo soy un inútil, no? Mínimo. Cerrado. ¿Qué pasó? Nada, nada. Está bien. Está bien cerrado. ¿Me dejas a mí? Vos quietito, ¿eh? Ahí está. Después de tu último Superagentes y Titanes, desde 1980 transcurren 12 años hasta que estrenás un documental sobre el tango en el cine, se llama El Corazón, y recién en el 2003 estrenás una película que tiene que ver con tu cine, que es India Pravile. Un film que vos siempre lo referenciaste como autobiográfico. A mí la película que más me gusta de la que hice, un sentimiento que no he compartido por la mayor parte de los críticos en la Argentina, es parcialmente autobiográfica. Digo parcialmente, es esgadamente, pero está parte de mí ahí. La diferencia entre el Enrique Quiroga, el director frustrado que sueña con hacer una película que se llama India Pravile, y yo, es que yo la hago, la película. Y que no tengo una mirada tan resentida como la del protagonista. Una película muy dura, donde, digamos, yo pensé por algunas razones que no viene el caso que iba a ser mi última película. Y me dice, quiero hacer una película que ese tipo es implacable hijo de puta que me persigue y que no le gusta nada de lo que yo hago. Le gusta. Ese tipo soy yo. Así que a mí me gusta. Y que si no le gustan algunas cosas, entre otras cosas, unas cosas por las concesiones que esta no tenga ninguna. Pero no las concesiones que uno sabe que son concesiones. Las concesiones que uno tiene internalizado como un profesional que firma para el público y que ya sabe qué cosas le pueden gustar y qué cosas no. O qué cosas son gancheras y qué cosas no. Sin ninguna concesión. Y fue un trabajo de autoanálisis muy fuerte. No, por mí no. Pero que no te vea. Oíme, ¿te acuerdas aquella película inolvidable que hiciste con Sabú? No, ni de Sabú me acuerdo. Con Jot. Sí, era una película maravillosa y Sabú, un chico tan adorable. ¿Qué cantaba? Bueno, lo que cantar... Va. Pero decime, esa escena en que él está en la bañadera todo cubierto de espuma y que... sugiere todo. La verdad, ¿eh? ¿Estaba desnudo? Sí. Bueno, te dejo tranquilo y si querés dormir haces bien. Para el cine de mierda que vas a ver ahora, decime, ¿me vas a comparar a cualquiera de esas chongas baratas todas estiradas con un azul y moreno? Prefiero a Marín y Monro. Sí, pero no era argentina, che. Después de cinco años, cuando pensaban que ya no ibas a realizar más cine, encarás un documental que se llama Ernesto Zabato, mi padre, que más que un film sobre Zabato es tu mirada sobre tu padre, que son dos cosas distintas. En la familia que se enorgullece de sus orígenes albaneses y calabreses, que incluyen el pudor absoluto. cuando mi padre y yo, aún siendo yo un chico, teníamos que decirnos algo importante, jamás lo decíamos, lo escribíamos, era una cartita que nos mandábamos. Y mi madre hacía de correo. Y cuando había la relación con mi padre, fue una relación de muchas tormentas y muchos amanecedes. Cuando había una tormenta demasiado fuerte, mucho después me di cuenta, mi madre funcionaba como censora. No llegaba a la cartita. Entonces, el otro, el que la había enviado, se ofendía por la falta de respuesta, pero no había llegado. Así que, todo lo importante nos lo decíamos por carta. Y yo sentí cuando empecé a hacer esto, que era mi última carta y la definitiva mía a mi padre. Que no es bueno eso que nos llenaba de orgullo, del pudor. Yo tardé más de 60 años en oír a mi padre que me dijera, verbalmente, no por escrito, te quiero. Esto, lleno de pudor, es una carta de despedida mía a mi padre. Y yo lo aclaré siempre porque le tengo un gran respeto al género documental. Y este no es un documental. Nos reúne las condiciones elementales de un documental. De objetividad, un documental. De investigación. Yo me dije, voy a contar la historia como la recuerdo. No me importa si pasó así o no. Lo que me importa es como la recuerdo. alguien más o algunos más harán documentales en sede, Ernesto Sábato hizo su obra. Eso es un documental sobre mi padre. Estoy en la puerta del Club Defensores de Santos Lugares, club tradicional. Era un barrio obrero, gente modesta, muy simpática, muy buena gente. y cuando me muera quiero que me velen acá. Quiero que me velen acá para que la gente del barrio pueda acompañarme en este viaje final. Y quiero que me recuerden como un vecino, a veces cascarrabia, pero en el fondo, buen tipo. es a todo lo que aspiro. Gracias, Mario. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.